Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo la previa y las posibles selecciones del partidazo de Champions League entre el Liverpool y el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene que salir a puntuar a Anfield. Si se puede ganar, muchísimo mejor, pero al menos puntuar. Puntuando, sacando un punto, dejaría el Atlético de Madrid dependiendo de sí mismo en las dos últimas jornadas de la competición. Ganando a Porto y Milán y puntuando al Anfield, el Atlético de Madrid tendría su papel hecho y estaría en la próxima ronda de la competición. Eso sí, tendría que hacer un papel muy bueno, tendría que hacer un papel muy bueno ante Oporto y ante Milán porque recordemos que está segunda de grupo con 4 puntos y Loporto está tercera de grupo también con 4 puntos. Después ya más arriba está el Liverpool y última de grupo está el Milán. Estamos muy cerquita de los 2.000 suscriptores y no os digo los vídeos que se vienen, los blogs directos fuera, en campos, entrevistas a la gente en la calle. Bueno, se vienen unas cosas espectaculares, así que si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y bueno, dicho esto, no me enrolla más y vamos allá con la previa y posibles señalaciones de este partidazo entre Liverpool y el Atlético de Madrid. ¡Vamos allá! Vamos primero con las posibles señalaciones de este partidazo. Como siempre, equipo local de izquierda, Liverpool, Vistante a la derecha, Atlético de Madrid y bueno, ¡vamos allá! Por parte de Liverpool en portería, Alisson, Zentales, Van Dijk y Konaté. Yo creo que jugará Konaté porque Matip, es verdad que jugó la ida, pero Konaté viene jugando en los últimos partidos y además a un nivel muy alto. La de al derecho, Alexandrano. La de al izquierdo, Robertson. Centro de campo, Henderson, Milner y Keita. Aquí creo que es el mismo centro de campo que en el partido de ida. Creo que es el mejor centro de campo que puede sacar el Liverpool y es el que más se adecua al tipo de fútbol que quiere llevar el Jule Club y además en un partido ante todo un poderoso como es el Atlético de Madrid, un equipo que se supone que debería trabajar bien defensivamente. Y arriba, Mané, Firmino y Salah. En la parte de arriba, no hay ninguna duda y creo que todos sabemos con quién puede jugar este Liverpool. Por parte del Atlético de Madrid, en Portrío Black, Centales, Felipe, Jiménez y Hermoso. Ya sabemos que a Xavi le queda un partido de sanción, eran cuatro, así que le queda uno. Centro del campo de Paul y Coque. Extremos, Trippier y Carrasco. Centro del campo y los extremos, creo que no hay duda. Trippier de la banda derecha, aguantar un poquito más a Sadio Mané, aguantar un poquito más a esa banda. Veremos si Carrasco tiene problemas con Salah y demás. Va a tener que hacer un partido un poquito más defensivo, retrasar un poquito más la posición y no va a tener esa libertad quizá en la zona de arriba. Media punta, Joao Félix y arriba Luis Suárez y Correa. Puede que veamos a Correa con Joao Félix en esta zona y a Luis Suárez solo arriba. Aunque yo veo más esta opción ya que el Trippier de Madrid tiene que salir a intentar marcar y intentar crear el máximo peligro posible en la zona de arriba. Otras opciones, porque es el centro del campo de Paul Coque. Aparte de las bajas de quizá con dos vías, podría jugar Héctor Herrera. Pero yo creo que es el centro del campo que el otro día hizo un partido muy serio ante el Betis. Se merece jugar, se merece tener minutos y personalmente creo que es el centro del campo que mejor se adecua a este partido. Aunque es cierto que van a necesitar mucho la ayuda de Joao Félix. Por eso también la opción de que juegue Correa en esta posición y sea que se sacrifica un poquito más y Joao Félix sea que se quede en la zona de arriba para poder recibir balón. Intentar ser el jugador enganche, entre comillas, incluso trabajando con Correa en algunas opciones defensivas. Para mí este es el once que puede sacar el Trippier de Madrid. El mejor once que quizá puede sacar en este partido. Luego pueden haber varios cambios, varios jugadores pueden entrar. Recordemos la baja de Griezmann, la baja de Sabi también que ya la he comentado. Así que dos bajas importantes en el equipo. Pero yo creo que el Trippier de Madrid las puede suplir además con garantías. Personalmente creo que va a ser un partido muy igualado como fue el partido de Ida. Y que creo que el Atlético de Madrid, si hace ciertas cosas que vamos a comentar a continuación, puede llevarse partido sin ningún problema. En esta primera imagen quiero hablar un poquito sobre el juego ofensivo del Atlético de Madrid y cómo poco a poco me va gustando cada vez más y vuelvo a ver un Atlético de Madrid que me gusta muchísimo. Este tipo de juego es el que quiero del Atlético de Madrid, es el que quiero ver, es lo que quiere del Atlético de Madrid. Y es lo que creo que es lo mejor para el Atlético de Madrid porque así lo demuestran cada vez que lo llevan a cabo. Cuando el Atlético de Madrid tiene la pelota, juega en horizontal, el otro equipo a lo mejor se le encierra muy atrás, ellos empiezan a mover el balón, se hace un equipo muy pesado, le cuesta muchísimo encontrar los espacios y creo que no está capacitado tácticamente para hacer ese tipo de acciones, no por nada, sino porque no es su tipo de juego y no es el juego que llevan desarrollando año tras año. El Atlético de Madrid lo que necesita es salir desde atrás con velocidad y sobre todo, llevar el balón a una banda y enseguida sacarlo a la otra como en esta acción. Campo abierto con Carrasco, campo abierto con Trippier, estirando al equipo contrario, jugadores por dentro de calidad como son los Correa, Griezmann, que no va a estar en este partido, pero sí va a estar Joffrey, jugadores así, Suárez siempre fijando a un central o a dos centrales y enseguida transición rápida de un lado a otro, balón para Carrasco o para el jugador que está de la otra banda, uno contra uno y centro finalización. Jugadas rápidas ofensivas para el Atlético de Madrid, así es como le hace daño a los equipos contrarios, así es como le hace daño al Betis, así es como le hizo daño al Liverpool en ciertas ocasiones y esto es lo mejor que puede hacer un equipo como el Atlético de Madrid, ser rápido, ser vertical, no tener mucha balón de un lado a otro, sino saber a dónde va, atacar la portilla contraria, buscar a ser uno contra uno y esas acciones de calidad que las pueda aprovechar y cada año mejor, aprovechar cada año que tiene jugadores de más calidad para hacer este tipo de acciones, creo que es muy importante y de momento y últimamente lo estamos viendo en el Atlético de Madrid. A nivel defensivo, el Atlético de Madrid esta temporada no está trabajándolo bien, es cierto que el otro día contra el Betis hizo buen partido, pero en general, Liverpool el otro día en el partido de ida, también contra la Real Sociedad, en general no está trabajando bien el sistema defensivo este año y eso le está pasando factura y es un equipo que se ha caracterizado en los últimos 10 años por su buen trabajo defensivo, cosa que este año le está costando más. En esta imagen, por ejemplo, todo empieza por una pérdida aquí de Luis Suárez, si no me equivoco, roban el balón y enseguida, bueno, hay una triangulación rápida a Isaac, Isaac mete balón para Orlo, jugador de la Real Sociedad y el balón, bueno, la jugadora acaba por no decir que acaba prácticamente en gol. Lo primero de todo es que aquí no pueden haber pérdidas, ante un Liverpool en esta zona las pérdidas no pueden haber, no se pueden permitir, antes de una pérdida falta o balón a tomar por saco, pero ahí no se puede tener una pérdida. Segundo, la línea defensiva cuando está jugando contra un equipo contra el Liverpool no puede estar aquí, el equipo no puede estar a esta altura, no puede, lo siento, pero es que a esta altura no se puede, porque este espacio de Liverpool no se lo puedes dejar, porque te matan a la contra, te matan, es un equipo muy poderoso a la contra, muy rápido, con lo cual, contra el Liverpool, línea, 3-4 de campo defensivamente, en esta zona de aquí, si tiene el balón aquí Luis Suárez, el equipo más o menos por aquí, y saliendo, no se le pueden dar metos al Liverpool defensivamente, no se le pueden dar, línea más o menos por aquí, en caso de pérdida tienes más tiempo para recular y no dejas tanto espacio en la espalda al Liverpool. En caso de defensa posicional, que el Liverpool tenga balón y tú te das que defender posicionalmente tu campo, línea metida en la frontal del área y a partir de aquí hay el Liverpool que se busque la vida, cerrando bien los espacios, trabajándolo bien y en el momento del robo, despliegue rápido, salida rápida, que el equipo estire y a partir de ahí a jugar con verticalidad, como hemos hablado en la imagen de antes. Si el Atlético de Madrid lleva esta tarea a cabo y la lleva de una manera eficaz, yo creo que el Atlético de Madrid tiene serias probabilidades de ganar el partido. El Liverpool es un equipo que defensivamente trabaja un 7 sobre 10, creo que pueden aprovechar mucho más el trabajo defensivo y creo que es un equipo que, a veces defensivamente, le puede llegar a costar, deja espacios que no debería dejar un equipo del calibre del Liverpool y creo que el Atlético de Madrid sabe aprovechar muy bien esos espacios, los sube a aprovechar en la ida y creo que en este partido de vuelta los puede hacer. Es cierto que la inteligencia de Griezmann no va a estar en el campo, eso creo que le va a perjudicar al Atlético de Madrid, ya que Griezmann es un gol muy bueno y muy inteligente, ya lo vimos en la ida, pero el Liverpool tiene dos formas de defender, dos acciones que, bueno, acostumbrados a la Premier o a otro tipo de fútbol, pero dos acciones que el Atlético de Madrid, como digo, puede aprovechar. Es un equipo que cierra muy bien las líneas, es capaz de cerrar bien las líneas, es capaz de juntar muy bien las líneas, pero es cierto que el repliegue a veces le cuesta, le cuesta a veces replegar y sobre todo, como vimos en el partido de ida, le cuesta bascular. Si el Atlético de Madrid es capaz de llevar el balón a una banda, como hace aquí el Brickton o hizo el Atlético de Madrid en la ida, saca el balón, para luego meterlo por dentro, aquí el Liverpool se pierde, tiene espacios, deja espacios a la espalda de los dos centrales, siempre hay espacios, siempre hay espacios que atacar, tanto este jugador aquí no cierra bien Robertson, este jugador puede atacar a esta acción del espacio, que es lo que pasa, y la jugada acaba en gol. Balón rápido, en transición, al extremo, vuelve para adentro, y aquí ya tienes una opción y otra opción, y que el Liverpool decide a dónde ir. Si el Atlético de Madrid consigue hacer esto, un simple paso, de llevar el balón a una zona del campo, llevarlo a una banda, y volverlo a meter hacia adentro, el Liverpool se pierde. Pero es que se pierde totalmente, le cuesta un montón vascular, le cuesta un montón llevar el equipo de una zona del campo a otra, le cuesta demasiado, y creo que por el Atlético de Madrid es donde va a poder encontrar los espacios, y donde va a poder hacerle daño a este Liverpool. Esta imagen es el claro ejemplo de lo que he dicho antes, de por qué el Atlético de Madrid no puede dejar el espacio atrás, de por qué el Atlético de Madrid tiene que estar muy firme defensivamente, por qué tiene que ser contundente, por qué es que el Liverpool, como vemos en esta imagen, no es ni una contra, que sepáis que esto no es una contra, que imaginaos si fuese una contra, si fuese una contra con espacios, lo que podría liarte el Liverpool, y esta jugada ya de por sí acaba en gol. El Liverpool salen desde esta zona, balón a banda, este jugador es capaz de meter un balón dentro otra vez, y daros cuenta cómo el Liverpool enseguida encuentra los espacios, cómo cuando le dejas dos espacios, enseguida te meten el balón a profundidad, leen muy bien lo fuera de juego, cómo lo detectan, balón para este jugador, pero la jugada no acaba con Salah, la jugada acaba que este jugador al final acaba trayendo aquí, balón abierto a la banda, y gol, si no me equivoco, de Keita, del centro box tubos que tiene, uno de los dos que tiene, que también Henderson es un jugador que va y vuelve, pero esto el Liverpool lo tiene muy claro, con dos pases, uno, dos y tres, y ya están en portería de rival, y ya están en campo contrario, ya están en uno contra uno contra el portero, haciéndote un dos contra uno contra un defensor, esto el Atlético de Madrid tiene que tener muy claro, y tiene que aprender de lo que hizo mal el United, tiene que aprender de lo que ha hecho mal el City en ciertas ocasiones, de lo que han hecho en otros equipos, tiene que aprender de eso, y saber que al Liverpool no se le puede dejar ni dos metros. Os he puesto esta imagen para que vosotros mismos lo veáis, lo sencillo que es y lo fácil que lo hacen, y de qué manera son capaces de encontrar los espacios, personalmente creo que es el equipo de Europa que mejor encuentra los espacios, ofensivamente, hacia el equipo rival. Espero que os haya gustado el vídeo y la previa de este partidazo, mucho abierto al Atlético de Madrid, ya sabéis que yo siempre quiero que los equipos españoles lleguen lo más lejos posible, y dejadme en los comentarios, bueno, qué equipo creéis que va a ganar, si creéis que el Atlético de Madrid va a ser capaz de ganar en Anfield a todo un Liverpool, y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, dadle a like al vídeo, compartidlo con tus amigos, para que el canal siga creciendo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, ¡Adiós!